Hola amigas, amigos, bienvenidos, bienvenidos una vez más a Spanish from Spain. Yo soy Reyes, y hoy os voy a enseñar vocabulario relacionado con la corrupción. Así es, porque, decidme una cosa, en vuestro país hay mucha corrupción, podéis dejarlo en comentarios, dejadlo en comentarios, vuestra nacionalidad y el grado de corrupción que creéis que hay. Porque sigue siendo uno de los males del siglo XXI, bueno, es un mal que ha perseguido al hombre a lo largo de la historia, desde que el hombre existe, hay corrupción, somos corruptos. Así que bueno, no me quiero enrollar más. Vamos a ver vocabulario relacionado con la corrupción. Bueno, y vamos a ver de todo, vamos a ver de todo, vamos a empezar, estoy un poco afónico, este es el año de los resfriados, de los catarros, de las gripes, para mí, he pillado muchas, estoy afónico. El verbo que os quiero enseñar es deponer, deponer. ¿Qué quiere decir deponer? Que como veis, incluye al verbo poner y luego una preposición deponer. Cuando alguien que trabaja en la administración pública, llámese un político, llámese político, un político cualquiera, comete un acto delictivo y se prueba que es así, o hay indicios de que esa persona ha cometido un acto corrupto, de corrupción, lo primero que se hace es deponer a esa persona y es quitarla de su puesto, del puesto que ocupa, de su trabajo, a la espera de que en el juicio haya una sentencia. De modo que deponer es quitar a alguien de su cargo, de su oficio, de su trabajo, porque hay indicios de corrupción. Una de las cosas que hacen los corruptos, con el dinero que ingresan, que obtienen, es blanquear. Hablaríamos, en este caso, del concepto blanqueo de capitales. El blanqueo de capitales es el blanqueo de una cantidad de dinero imprecisa. Eso llamamos blanqueo de capitales. Puede ser un millón, dos millones, trescientos mil euros, cien mil, veinte mil. El caso es que un dinero que no consta, que no podemos decir de dónde procede, porque obviamente su procedencia es ilícita, ilegal, debe ponerse en funcionamiento. Y para eso, lo que se hace es un blanqueo de capitales. Una frase, vamos a analizar una frase que contiene distintas palabras, todas ellas conectadas, o se pueden conectar fácilmente con la corrupción. Y es trama de presuntos sobornos. Repito, trama de presuntos sobornos. Una trama es cuando varias personas se unen para pensar, para planear un acto. Generalmente, de connotaciones negativas. Un acto delictivo, puede ser. Bueno, una trama, entonces, tenemos un conjunto de personas que se han unido para orquestar, para organizar algo ilegal. ¿Vale? Es una trama, ¿no? Luego tendríamos la palabra presuntos. Se suelen utilizar mucho los medios de comunicación para no acusar directamente, porque como el juicio no ha terminado, si lo hubiera, pues no podemos decir que alguien pertenece a una trama criminal, porque todavía no tenemos el veredicto final de ese juicio. ¿Vale? Entonces, hablaríamos de una trama de presuntos y sobornos, es la última, y sobornar es dar dinero a otra persona para que esa persona os ayude. Para que, por ejemplo, hace muy poquito, se ha destapado una trama de presuntos sobornos en la Unión Europea de algunos políticos y organizaciones y ONGs que lo que pretendían era, pues, favorecer que se diera ese mundial de Qatar y favorecer también a otros países como Marruecos, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues, ahí lo que hicieron es sobornar a estos políticos de la Unión Europea para que cogieran un dinero y, a cambio de eso, lo que hacían es ayudar, favorecer que el Campeonato Mundial de Qatar tuviera lugar. Es decir, que intentaban convencer a otras personas o bien mediante palabras o bien mediante un soborno, es decir, con un dinero. Tú votas por esta propuesta y yo te doy un dinero a cambio. Esto sería un soborno. Una expresión relacionada con el blanqueo de capitales. Entonces, cuando blanqueamos dinero lo que hacemos es insertarlo, digamos, en los intercambios legales de dinero. Hacemos un dinero legal. Entonces, podemos decir que ese dinero anteriormente a ser blanqueado no era limpio. No ser dinero limpio es un dinero que se obtiene de manera criminal, ¿vale? o mediante delitos, mediante robos, mediante atracos. Es decir, no es dinero limpio. O, a veces, es un soborno. Alguien te da dinero para que tú favorezcas a esta persona. En ese caso, estamos hablando, queridos estudiantes, de un dinero que no es limpio. En español, cuando decimos que un dinero no es limpio, es que ese dinero proviene de un negocio turbio, de un negocio sucio, de un negocio ilegal. Habíamos visto el verbo de poner al comienzo del vídeo y aquí os traigo otro que es inculpar. Inculpar es acusar a una persona de haber cometido un delito. ¿Vale? Así de sencillo. Si inculpamos a alguien, lo que hacemos es acusarlo. ¿Vale? Es una palabra más culta que... o una palabra, un verbo más culto que el verbo acusar, pero significa exactamente lo mismo. Más verbos. Incautar. Incautar es lo que hace el Estado cuando alguien ha cometido un delito de malversación, cuando alguien ha recibido dinero mediante un soborno, cuando hay un dinero que es negro y no se sabe de dónde viene y esa persona está acusada. Imaginad que alguien tiene 5 millones de euros en el banco y cuando le piden a esa persona que explique de dónde procede el dinero, pues esa persona no puede, no quiere o no sabe cómo explicarlo. Lo que van a hacer las autoridades pertinentes en ese caso es incautar. Es decir, coger todo ese dinero o bien bloquear todo ese dinero en esperas de que se lleve a cabo un juicio. Si ese juicio lo pierde esa persona, entonces ese dinero pasará a ser del Estado. Si ese juicio lo gana esa persona y puede demostrar que es un dinero perfectamente legal, pues sería devuelto. En cualquier caso, lo que se le hace a esta persona que está en un juicio y que es cuestionable de dónde procede una cantidad de dinero es incautar. Te pueden incautar el dinero por pertenencia a una organización criminal. Si perteneces a una organización criminal y es comprobado este hecho de que esa organización comete delitos, pues estaríamos hablando de pertenencia. Es decir, que estás dentro de ese grupo. Estás dentro de esa banda criminal. Estás dentro de esa trama, si esa trama es un engaño o es un plan para obtener dinero de manera ilícita. ¿Qué es lo que se suele hacer con los políticos a los cuales se les ha investigado y parece que tienen mucho dinero? Tienen más dinero del que realmente su trabajo les permite tener. Bueno, pues lo que vamos a hacer es, o lo que la policía en este caso hace es registrar el domicilio. El domicilio es la casa, es otra manera de llamarlo, es una palabra que viene del latín, domo, en realidad era casa en latín del origen y de ahí tenemos la palabra domicilio. Pues registrar es buscar, tratar de hallar cosas que inculpen a esas personas del delito que han podido cometer. Es decir, se mirará si tienen dinero, se mirará si tienen armas, se mirará si tienen drogas, se requisarán todos los dispositivos electrónicos que puedan inculpar a esas personas o que la policía entienda que puede tener pistas para resolver esa trama de la organización criminal, se lo viera. A veces los sobornos se pueden hacer mediante pago en metálico con un dinero o a veces se hace mediante regalos, relojes caros, coches, viajes, en fin, todo este tipo de cosas que hacen las personas que tienen mucho dinero que en cualquier caso no soy yo. Bueno, pues hablaríamos de beneficiarios, os quiero enseñar el concepto beneficiarios de regalos. Un beneficiario de regalos es la persona que se beneficia, que se lucra, que cuyo nivel de vida aumenta, se ve beneficiado, se ve favorecido por regalos. Regalos, coches de alta gama, viajes maravillosos y ese tipo de cosas que hacen los corruptos. Bueno, pues eso, es hora de acabar, es hora ya de acabar, acabemos, pues, con dos conceptos relacionados con la libertad. Pero, aquí ya estaremos hablando de alguien que ha sido procesado, de alguien que ha sido inculpado y cuyo veredicto final ha sido culpable. Bueno, pues esa persona pasará el tiempo que la justicia entienda razonable en prisión o justo y lo que hará entonces una vez acabada pues ese tiempo será pasar a estar en libertad y voy a hablar de dos tipos de libertades. La primera es libertad restringida, es decir, eres libre pero tienes una serie de requisitos que cumplir. Hay un protocolo que se debe cumplir en cualquier caso. Tal vez tengas que ir a pasar las noches a dormir en prisión, tal vez tengas que ir determinados días a algún lugar a tener una entrevista con alguien, en fin, es una libertad restringida porque no es una libertad completa en ningún caso. Y el otro concepto es libertad también, libertad vigilada. En este caso estaríamos hablando personas que en su mayoría han cometido delitos de carácter sexual, ¿vale? Entonces estas personas para asegurarnos de que pueden ser reinsertadas, reubicadas en la sociedad de nuevo y no reincidir, no volver a cometer crímenes de carácter sexual, pues se somete a una libertad vigilada. Son personas que son vigiladas para asegurar que no vuelven a cometer ese tipo de delitos que por otro lado son delitos que suelen repetirse. Por eso para asegurarnos que no vuelve a ocurrir y que ninguna persona sea víctima de un crimen sexual, pues sometemos a estas personas a libertad vigilada. Es decir, estamos observando, estamos vigilando de ahí la expresión libertad vigilada. Amigos, amigas, lleva, fufa, skimbi, amigos, amigas, amigas, amigos, hemos terminado, espero que os haya gustado el vídeo, es un vídeo que colgaré mañana, mañana es 1 de enero, feliz año nuevo a todos, de modo anticipado, aunque como el vídeo lo veréis mañana, pues perfecto, feliz año nuevo. Y además, os digo que el martes tendréis otro vídeo de mi otro canal de YouTube, 5 minutos de español, clases muy cortitas que contienen vocabulario, expresiones, aspectos gramaticales. Esta semana tengo un vídeo para uno de mis seguidores, estudiantes, que es Doménico. Doménico, ya hablaremos de esta expresión cuanto más más o cuanto menos menos. Vale, pues tenéis el enlace aquí debajo en descripciones para ir a 5 minutos de español y ver lecciones cortitas para esos días que no tenemos mucho tiempo o quizás que estamos un poco cansados, abrumados por el estrés al que estamos sometidos diariamente. 5 minutos de español nunca mataron a nadie. Si os ha gustado el vídeo le haces al like, compartís, os suscribís y nos vemos el martes. Espero, bueno, chicos, feliz año nuevo. Chicas, feliz año nuevo. Chao.